¡Wow! Perdón, es que estaba escuchando los openings de Naruto En fin, hola mis buenas a todos, mis querucho musukes Hoy vengo con un nuevo video y es muy especial Así es, es ni más ni menos que Make Dragon Pues he visto que Elma es su waifu favorita en una encuesta que hice hace poco tiempo Así que les traigo un nuevo video sobre Elma Bueno, eso creo que es, pienso, eh, pienso Pero yo sé que más de uno estará interesado en saber la versión de Loli de Elma No se preocupen, que estará casi al inicio del video, no estará al final Y un saludo a todas esas personas que me ayudaron en una encuesta de probabilidad O sea, de una materia, pero de una amiga Muchísimas gracias, babies, por ayudarme En fin, hola, si me hubo y lánzate la explosión No sé cuántas más me ayudaron, eh, porque las que aparecen aquí me enviaron pruebas Si quieren las imágenes que están apareciendo en el video Solo síganme en mis redes sociales Y ahí van a estar, solo síganme chumsukes Todo comienza en un día demasiado caótico Pues Elma, Takiya y mi diosa Kobayashi Buscan un ascenso, pero Esa es otra historia Para otro video, eh El chiste es que aquí vemos cómo consiguen el ascenso Pero al llegar a la casa Se topa con una visita muy, pero muy inesperada Pues es el papá de Toru El viejo Kimon Kamui Y una enana Sí, una enana ¿Será Elma? No lo sabemos Lo averiguaremos Ah sí, por cierto Si escuchan ladrar a alguien Esquiscas Que a huevo se quieren meter al video Pues parece que estos güeyes están aquí para celebrar el nuevo cargo de Kobayashi Pero además de eso, se volverá una guardiana de la zona Para cuidar esta ciudad Porque es la única humana que se lleva muy bien con las dos fracciones Tanto como armonía y del caos Así, el papá de Shouta le ofrece el cargo Pero esta morra no sabe si tomarlo o no Prácticamente este cargo es como un tipo policía Pues si uno de estos güeyes se vuelve loco Pues es el deber de Kobayashi detenerlos En fin Siguen en la fiesta Pero el papá de Toru le menciona que le dé sus números de teléfono Para estar en contacto Aquí nos sacamos de pedo Pues el papá de Toru tiene teléfono, amigo Amigo, tiene teléfono Mientras su hija no tiene ni un puto teléfono Lleva aquí más de un año y ni en pedo Morra, Toru ¿Por qué ni siquiera te has comprado un cacahuate? ¿Un Nokia? Esos son poderosísimos Pinche dragona inútil ¿Cómo puedes hacer eso? Ni yo Yo sí tengo celular chafa Pero tengo para estar en contacto con mi padre Y qué bueno Papá, ¿por qué me llamas? Que no, no quiero que vengas se burlarán de ti Porque eres un vendehumos Adiós, perro Todos le dan su número de celular Pero la pregunta es ¿Pero por qué la Loli se parece un chingo a Elma? Y pues esta morra le responde Obvio, wey, soy Elma Nah, ¿qué se creen? Esta morra dice que es la hermana mayor de Elma Pero los dos viejos se mueren de risa No mames Y pues parece que esto último también es falso Pues ni en pedo no sabemos su identidad Y parece que es una vieja Porque si se rieron es porque tiene más un chingo de años Al final los dragones se irán por unos tacos E invitan a Kobayashi Pero esta solo irá si le pagan todos los tacos Pero cambia de opinión cuando se da cuenta Que su festín de celebración Por su nuevo cargo Sería la cola de toro Así que se van a un café de mei No, ni madre Es que comer esa madre Se van a un café de mei Donde Kobayashi se pone peda con unas cheves Por una competencia de dragones Ya saben cómo son estos dragones Otras celebran y gritan como locas Y obvio Kobayashi queda como el meme El meme que estás viendo Estoy agarrando señal carnal Estoy agarrando señal carnal Pero toro menciona que esta escena fue como aquel día Aquel día que ellas se conocieron en la montaña Y obviamente Kobayashi la salvó de la espada sagrada Pero la elma loli les pregunta que qué pedo Donde está la espada Donde está la fuck you espada La espada Excalibur Pero nadie sabe responder Solo el papá de toro se le queda mirando a la diosa de este manga Obviamente en este punto de la historia Kobayashi está peda No se puede ni levantar Y necesita ayuda de toro Y se queda pensando que solo posiblemente Posiblemente sea probablemente La espada esté dentro de Kobayashi Dentro de su cuerpo No piensen mal Ay cabrón Pero dejando eso al lado Todos se van para seguir divirtiéndose En el mundo humano Pero al mismo tiempo Vemos como la morra de armonía Y del caos No se llevan tan mal Yo digo que se vengan a México Aquí los recibimos con abrazos muy grandes Y besos Besos no balazos Viva mi presidente Aquí si lo recibe Amblo Viva Amblo Ya te dije que no No puedes venir a Dios En fin Yo digo que seríamos potencia mundial Si las dragones boludas llegaran aquí Continuamos unos días después Cuando Elma y Kobayashi Ya acababan de almorzar Pero en eso se encuentran Con la loli Elma Ah si por cierto Esta madre se llama Telne Telne-chan Se parece a Telmex No mames En fin Les pregunta si están estudiando bien Pero Elma le grita Lo siento abuela No lo he hecho No he estudiado para el examen Ah si por cierto Y aquí nos damos cuenta Que no es su hermano mayor Que es la abuela de ella Y debe tener más de 500 años Esa madre Si Más de 500 años Esa morra No mames Esta potente hermano Esta potente Le dice su abuela Que todo está bien Y se podrá quedar ahí Mientras no haga ningún desmadre Pero Elma se sincera Y le cuenta la verdad Acerca de lo que pasó antes Y ha rompido varias reglas Primero desmadró una casa Segundo peleó contra Toru Como si fuera un Dragon Ball Y cambió el clima De ese país No mames Y por último Fue cuando vio la película De Rápidos y Furiosos Y de hecho Se echó unas carreras sobrenaturales Contra Toru En plena vista Y obviamente Lo cual tuvo que estar Modificando las memorias de todos Like si quieres que haga ese video Pinche nieta Que desmadres has estado haciendo No mames Pero Elma le responde Sabiamente Con unas palabras Uff Que la dejan callada Abuela Es más importante la familia Y dale con eso Pero Elma ya se tiene que ir a su trabajo Pues ya se va a la hora Ya se va a acabar en la hora de descanso Pero la abuela Loli le dice Que mirará su trabajo Como trabaja Y como se dedica Y si lo hace bien Pues se queda Si no pues A la chingada Se va a su casa Ay otra vez Se vuelve a repetir otra vez la historia Como Kinkimun Kamui Todos los dragones ¿En serio son iguales? Aquí tengo que decir la frase Lo siento si les rompo los tímpanos A mi propio dragón En fin Mi diosa Kobayashi Le dice que es la tercera persona Que le dice eso Y que no le genera ningún impacto Y ninguna impresión Pero que no dejará Que se lleve a Elma Porque es importante En su equipo de trabajo Así que la dejan tirada a la abuela Pinche morre pendija Y andale Por culera Y te quedas sola El macho La abuela se queda observando El trabajo de su nieta Pero ve que es muy aburrido Además que la tratan como un perro Pues le están dando comida Muy seguido Como si fuera un perro sucio De la calle No mames doña ¿Cómo va a decir eso? La enana le dice a Kobayashi Después de salir del trabajo Y que haría si se llevara a Elma Y si lo haría a la fuerza Que haría Pues está la punta Con un ataque Pero en eso aparece Toru Detrás de ella Para salvar a Kobayashi Telne le dice Nah Es broma Soy de la fracción de armonía Jamás haría algo como eso Señoritas Bueno Al menos no Mientras estés viva Kobayashi Nos vemos hasta la siguiente Y espero que sigamos siendo amigas Así se aleja Pero en ese momento Kobayashi voltea Hacia el cielo Y dice Es la tercera persona No Es la tercera vez que pasa Recién Estaba segura Que iba a morir Otra vez Y fin de la narración ¡Aguanta! ¡No te vayas! Si quieren que narre Lo de Rápidos y Furiosos O el legendario episodio número 100 Hagan que este video Llegue a 800 likes En 24 horas Y obviamente 150 comentarios ¿Por qué pido tanto? Porque es Maydragon Yo sé que a ustedes Les encanta Maydragon Así que Hay que apoyar Hay que apoyar Y hasta Escuchen Whiskas está diciendo Que lo hagan Gracias Whiskas Si te gustó este video Dale like Comenta Oye lo que dice Whiskas Dime que piensas Acerca del Telne La abuela de Ya cállate Whiskas La abuela de Elma Y nos vemos hasta la siguiente Stay cool ¿Algo más que decir Whiskas? Que poético No hasta la siguiente Stay cool